Oportunidades no es un programa que solo se base en una parte. Estudios complementarios, becas universitarias y formación para el empleo. Estos son los beneficios que recibes al ser parte de Oportunidades. Inglés, valores, orientación vocacional y estudios completamente innovadores. En Oportunidades recibes una beca después de estudiar tres años de educación complementaria con una educación de calidad innovadora y sobre todo rompiendo barreras. Recibes una certificación de empleabilidad que te ayuda a obtener un empleo de tu carrera y bien remunerado. ¿Te gustaría aprender a utilizar herramientas tecnológicas como los lentes de realidad virtual? En el programa Oportunidades aprendes de forma interactiva con herramientas digitales e innovadoras. El programa Oportunidades es recibir clases innovadoras, tener profesores geniales, recibir almuerzo gratis, diáticos de transporte público. A su vez, recibir uniformes y útiles escolares. Y lo más importante, compartir experiencias con nuevos amigos. Para ser parte del programa Oportunidades y tener una beca, tienes que cumplir los siguientes requisitos. Estar actualmente estudiando en octavo grado, tener un promedio de notas de 8 o más, estar estudiando en un centro público, tener altos deseos de superación y, ¿por qué no?, divertir. Para obtener una beca en el programa Oportunidades, ingresa a nuestro sitio web. Y da clic en el botón que dice Aplica Oportunidades. Si eres de octavo grado y estudias en un centro público, puedes obtener una beca en Oportunidades. Los cupos son limitados. Si lo que quieres es conseguir tus sueños, aplica ya, no te vas a arrepentir. Hoy es momento de construir tu propio futuro. ¡Gracias!